En el día de hoy hablábamos de algunos aumentos que se están dando previo al cambio de gobierno y uno de esos tiene que ver con la harina que en algunos casos ha aumentado hasta el 100% y eso lleva por supuesto el precio del pan hacia arriba. Por eso estamos en comunicación con el señor Emilio Mayor y Presidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires. Emilio, buen día. ¿Cómo le va? José María Eficina, nos saluda. Muy buenos días, José María, para vos y para todo tu colaborador y tu radio escuchas. Muy buenos días. Bueno, Emilio, imagino que tan preocupado como todos a partir de este aumento que se ha conocido la harina y que por supuesto esto lleva más arriba el precio del pan. Sí, sí, por supuesto, pero de alguna manera el producto hay que aumentarlo porque ya hace casi un mes que venimos padeciendo los aumentos progresivamente, pero llega este momento que aumentó el 120%. La bolsa de harina, de pagarla 110, 120 pesos, se fue a 240, 260 y en algunos puntos 300 pesos. Ahora, pregunto desde el desconocimiento. El producto, estamos hablando de la harina, ¿estaba con el precio atrasado? Sí, muy atrasado. Hola, hola, no tengo retorno. Sí, lo escucho, a ver, ¿me escucha? ¿Me escucha ahora? Ahora un poquitito mejor. Sí, le preguntaba justamente si el precio de la harina estaba muy atrasado. Sí, sí, muy atrasado, saquen la cuenta de que un kilo de harina valía menos de dos pesos y no sé, es un producto que tiene un trabajo de siembra, cosecha, almacenarlo y después industrializarlo. Un producto industrializado que valga menos de dos pesos, creo que le cubriría ahí nomás el costo de producción, ¿no? Me pongo en un, yo no soy quién para juzgar ni hacer este balance, pero me pongo en el lugar del molinero o del productor, ¿no? Que no le alcanzaba, vendía el producto y no le alcanzaba para comprar los agroquímicos y los fertilizantes para la tierra, ¿no? Ahora, a partir de esta suba, por supuesto, los paraderos es imposible que puedan, en este caso, contener los precios. No, no, de ninguna manera, no lo podemos. El panadero siempre es un industrial bastante fuera de norma, porque siempre aguanta hasta el último momento. Nosotros estamos esperando a ver si esto es real, porque muchas veces la harina sube, algunos pesos y vuelve, pero en este caso ya con la cantidad que ha subido, tenemos que trasladarlo sí o sí, porque si no, nos descapitalizamos. Siempre hay alguna reserva en las harineras, pero las reservas se terminan y hay que reponer lo que está dentro de la harinera. Por eso estamos nosotros, con el estudio de costo que estuvimos haciendo, estamos diciendo de 30 a 32 pesos el producto de pan. Hay mucha gente, el 40% de las panaderías del Gran Buenos Aires y el Capital Federal, ya lo están aplicando ya hace más de una semana, porque cada uno hace individualmente su costo. Y bueno, nadie quiere tener una industria que dé a pérdidas, ¿no? ¿Cómo es la realidad en estos días del sector panaderil? Es muy complicado, muy complicado, el sector panaderil, como algunos otros sectores muy populares, está muy castigado, muy castigado con la clandestinidad, muy castigado en todo aspecto. Hoy creo que estamos en un enjambre bastante, se está deteriorando nuestra industria, no nos permite la rentabilidad a actualizarnos, a desarrollarnos, ¿no? Por lo tanto, creo y estamos muy expectantes de que se revierta esta situación con los movimientos políticos que hay, ¿no? Gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por dejarnos expresar y permítanme saludar a los panaderos de La Plata y fundamentalmente a sus colaboradores y a la ciudad de La Plata. Gracias, muy amable. Gracias, Emilio. Hasta luego.